Durante esta gira hubo la firma de 19 acuerdos que fueron negociados por equipos técnicos que viajaron a China y también cuando el canciller de China visitó Panamá, que se hizo la primera reunión de consultas políticas, se llevaron a cabo dos foros empresariales, donde participaron más de 300 empresarios en cada foro, se levantó un gran interés por Panamá y sobre todo también se hizo un evento de turismo muy importante, donde participaron importantes operadores turísticos en la ciudad de Shanghai, más de 30 encuentros, reuniones y visitas a sitios de interés como el puerto de Shanghai y el puente de Donghai, que es uno de los puentes más largos, construyó una de las empresas chinas que también está participando en la acción del cuarto puente del canal. Esto marca un antes y un después, ya Panamá tenía una oficina comercial de China aquí en Panamá, la zona libre Colón juega un papel importante en lo que es ser el brazo comercial de China para América Latina, teníamos presencia de empresas chinas, algunas usaban la ley 41 de multinacionales para establecer sus servicios regionales, teníamos empresas que empezaban a participar en la realización de obras de infraestructura de nuestro gobierno, pero sin duda alguna, ese fue el antes, el después es que con el establecimiento de las acciones diplomáticas, esto se va a potenciar de una forma muy importante, van a ser muchas más empresas, muchas más multinacionales de ellos usando Panamá para expandir su presencia en América Latina, ampliar la presencia en nuestros puertos, en nuestro canal, de usar nuestro canal, más turistas, más intercambio comercial, más inversión extranjera, sin duda alguna, esto va a marcar un antes y un después de esta visita histórica y de esta relación diplomática establecida por nuestro gobierno. ¡Gracias!